Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a crear un proyecto, un edificio, a cargar los diferentes actuadores y sensores que tenemos en nuestra instalación y a crear unas direcciones de grupo. En primer lugar, arrancamos el programa EPS5. En la pestaña Visión General, le damos a la tecla Más para crear un nuevo proyecto. En el proyecto que vamos a elegir, se va a llamar en este caso KNX16147. No os preocupéis por el nombre, porque cuando yo quiero el proyecto, en esta ventana, si yo pico encima del edificio, se me abre la ventana Propiedades. Y aquí es donde puedo cambiar el nombre del archivo. En este caso voy a poner Vivienda Familia Pérez. Ahora hemos podido hacer una breve descripción de cómo será la vivienda. Vuelvo otra vez al edificio de Vivienda Familia Pérez. Si os dais cuenta, ha cambiado el nombre del edificio, no el nombre del proyecto. Entonces, situándome encima de la vivienda Familia Pérez, en la flechita de Añadir partes del edificio, aquí añadiré las diferentes plantas. En este caso se trata de una vivienda ni familia, y le voy a añadir tres plantas. Planta Sótano. Le doy a la pestaña Más para crear una nueva planta. Planta Baja. Y dando otra vez a la pestaña Más. Planta Primera. Y acepto. Entonces ahora, en mi desplegable, puedo comprobar que se han creado las tres plantas del edificio. En la planta Baja, voy a crear ahora las estancias. Para ello, vuelvo otra vez a desplegar con la flechita, y selecciono la pestaña Estancias. Y aquí creo el Salón. Le doy al Más. La Cocina. Le doy al Más. Aseo. Le doy al Más. Y Pasillo. Despliego mi planta Baja. Y compruebo que he creado las diferentes estancias de la vivienda. Si por un caso me he equivocado, siempre puedo cambiar el nombre en la pestaña de Propiedades. En el pasillo, voy a crear el cuadro eléctrico dedicado exclusivamente para la domótica. Para ello, vuelvo a desplegar todas las opciones. Y creo un cuadro, que se llame Cuadro. Planta Baja. Domótica. Y compruebo que en mi pasillo se ha creado el cuadro de la planta baja de la domótica. Ahora voy a proceder a cargar los diferentes actuadores y sensores. En este caso, solo vamos a cargar inicialmente... ...del panel que tengo... ...el pulsador termostato de 4-8 teclas... ...y el actuador binario. De acuerdo a los diferentes aparatos, tienen un número de referencia. En nuestro actuador binario, estará colocado a la izquierda y arriba. Y será MTN 647593. Sin embargo... ...en el aparato de 4-8 teclas con función termostato... ...tendremos que desmontarle y estará el número de serie en una pegatina que hay por detrás del aparato. Volvemos al programa... ...ETS5... ...y en el cuadro voy a cargar el actuador binario. Le damos a la pestañita Añadir dispositivos. ...o bien en el desplegable y añadimos el dispositivo. Se me abre una nueva ventana. ...y aquí están todos los catálogos que yo he instalado previamente, tal y como se ha especificado en la lección 1. En Buscar... ...yo tengo que indicar ahora el número de referencia de mi aparato. En este caso, el actuador binario será MTN 647595. ...y sólo aparece una referencia. Lo que tengo que hacer es, con el botón izquierdo del tratón, le selecciono y le arrastro a mi cuadro de la planta baja domótica. Y al cabo de un rato... ...se importa el aparato. Ahora, en el pulsador de 4-8 teclas, tengo que hacer lo mismo. La referencia es MTN 6214-40. Y si me fijo... ...aquí aparecen... ...XX. Eso quiere decir que esta referencia sirve para todos los modelos de este tipo de sensores. Entonces, yo pico en el primero, ya que son los tres iguales. Y me lo llevo al pasillo. Ya que los pulsadores nunca se encuentran en un cuadro eléctrico. Los pulsadores siempre tienen que estar dentro de la estancia. Aquí tengo mi pulsador de 4 elementos. 4-8 teclas. Y mi actuador binario. Cierro la pestaña de catálogos. Todas las ventanas las puedo recuperar en el torno de trabajo. Abrir nuevo panel. Aquí. La ventana que tengo actualmente es la del edificio. Es decir, que si yo la cerrase... ...en el torno de trabajo, abrir nuevo panel edificio... ...se abriría la ventana. Los catálogos... ...siempre puedo recuperar la ventana mediante el icono de catálogos. De acuerdo, pues una vez que tengo ya creada mi vivienda, mis plantas, mis estancias, mi cuadro... ...he insertado todos los aparatos, voy a crear las diferentes direcciones de grupo. Para ello, abro la siguiente ventana. En torno de trabajo. Abrir nuevo panel. Direcciones de grupo. Y aquí tengo las direcciones de grupo. Primero tengo que añadir una dirección de grupo principal. En este caso, yo lo voy a llamar generales. Si quiero añadir más direcciones de grupo principal, lo que tengo que hacer es dar al más. Y crearé iluminación. La dirección de grupo iluminación. Si le doy a más, puedo crear otra dirección de grupo que se llame versianas. Y si no le doy a más, creo otra dirección de grupo que se llame climatización. De acuerdo. Por defecto... ...siempre... ...va a arrancar en la primera línea libre que tenga. En este caso, es el 0. Ya que no tiene creada ninguna dirección de grupo. Si yo quisiera... ...que arrancase en el 1... ...le daré a iniciar en el 1. Si quiero que arranque en el 10... ...lo que tengo que hacer... ...es decirle que arranque en el 10. Por defecto le voy a decir que... ...arranque en la primera línea de libre. Entonces me va a crear las primeras direcciones de grupo principales... ...que es el 0, el 1, el 2 y el 3. Yo necesito... ...crear ahora... ...el grupo intermedio. Hay que recordar que nuestro proyecto... ...las direcciones de grupo... ...yo si veo la pestaña TS... ...he seleccionado... ...en el proyecto que sea de 3 niveles. Aquí está el estilo de direcciones de grupo. Tres niveles. Por lo tanto, yo tengo que crear... ...tres niveles para crear las direcciones de grupo. Este es el primer nivel. El segundo nivel será el grupo intermedio. Por lo tanto, yo voy a iluminación... ...y añade el grupo intermedio. Y pongo... ...on... ...off... ...iluminación. Y voy a iniciar en este caso en el 1. Y voy a crear otra dirección de grupo intermedio... ...que sea... ...estado... ...on... ...off. En las siguientes lecciones... ...veremos por qué llamamos... ...a estas direcciones... ...de esta manera. En este caso... ...iniciamos en el 4. Y tendremos... ...dos direcciones de grupo creadas... ...1,1... ...que será... ...on off iluminación... ...y 1,4... ...estado... ...on off. Por último... ...me quedaría añadir... ...la dirección de grupo final. Que sería en este caso... ...on... ...off... ...iluminación... ...canal 1... ...y en el estado... ...estado... ...iluminación... ...canal 1... ...iniciamos... ...iniciamos... ...en el 1... ...hay que recordar... ...que siempre... ...todas estas direcciones... ...se puede modificar... ...en el apartado de... ...propiedades... ...de acuerdo... ...otra manera que tengo... ...para cargar las direcciones de grupo... ...en vez de crearlas... ...una a una... ...mediante el ETS... ...yo todas estas las voy a borrar... ...es crear... ...un documento... ...de cálculo... ...en este caso... ...yo me he creado... ...un documento de cálculo... ...que se llaman... ...direcciones principales... ...generales... ...iluminación... ...persianas... ...y clima... ...con la primera dirección... ...principal del 0... ...la segunda el 1... ...el 2... ...y la climatización del 3... ...luego... ...he creado unas direcciones... ...intermedias... ...que en general será... ...de todo el edificio... ...iluminación persiana... ...la iluminación será... ...reserva... ...control o no... ...control regulación... ...etcétera... ...y con las diferentes... ...direcciones... ...intermedias... ...es una vez que tengo creada... ...toda esta estructura... ...lo único que tengo que hacer es... ...importarla a nuestro documento... ...y esto me servirá... ...para todos los proyectos... ...por lo tanto... ...yo voy a MTS 5... ...y en direcciones del grupo... ...con el botón derecho del ratón... ...seleccionamos... ...importar direcciones del grupo... ...busco la carpeta... ...knx... ...estructura... ...direcciones del grupo... ...le digo abrir... ...lo voy a guardar... ...importar direcciones del grupo... ...abrir... ...y una vez que hemos... ...guardado... ...y hemos... ...cerrado el archivo... ...se me importa... ...satisfactoriamente... ...todas las direcciones del grupo... ...la general... ...de iluminación... ...las direcciones de persiana... ...y si hubiese creado... ...alguna climatización... ...me la crearía... ...en la dirección del grupo... ...la principal climatización... ...por último... ...cierro la ventana... ...de direcciones del grupo... ...recordando que siempre... ...puedo volver... ...en el... ...entorno de trabajo... ...abrir... ...luego papel... ...direcciones del grupo... ...muchas gracias... ...y en el siguiente tutorial... ...vamos a programar... ...una tecla del pulsador... ...para que encienda... ...una lámpara del actuador minero... ...la ventana... ...la ventana...